Contento por los tres puntos. Sabíamos que era un equipo difícil, que juega muy bien a la pelota. Se vino por ahí, no se paró atrás, se hizo un partido de vuelta en el primer tiempo. Creo que fue muy parejo, los dos tuvimos situaciones. Por ahí lo pudimos abrir con el penal. Y bueno, después del segundo tiempo nos condicionó rápido la expulsión. Y bueno, hizo que por ahí nos tengamos que replegar un poquito y ellos agarraron la pelota. Pero bueno, creo que la reacción del equipo después del empate con uno menos, que volvimos a buscar la victoria. Y bueno, la pudimos conseguir y muy contentos por eso. Bien. Se veían, hubo momentos donde por ahí no jugaron muy bien. Lo importante es ganar, sobre todo en este campeonato, que pinta que va a ser muy difícil. Sí, la verdad que es así. Sabíamos de antemano que es una zona muy difícil. Pero bueno, ahora lo estamos viviendo con los dos partidos que jugamos. Que es la realidad, si no estamos al 100% va a ser difícil. Pero bueno, ahora hay una semana por delante para preparar otro partido. Que va a ser súper difícil también con el Atlético de Fran de Visitante. Así que nada, seguir trabajando y mejorando para seguir sumando puntos. Y vos desde los personales lo hicisteis, no trabajás mucho. Sí, sí, por ahí hoy no le encontrábamos la vuelta al orden, al tema de las marcas. Y ellos se movían también muy bien. Ellos de mitad cancha para adelante tenían muy buenos movimientos. Y por ahí siempre recibía un hombre solo. Pero bueno, a ver, el arquero de Yoigo siempre está para eso. Mucho mejor si no me usan. Quiere decir que al equipo no le llegan y está muy bien parado. Pero bueno, hoy me tocó. Y por suerte, más que nada, pudimos ganar. Vos como capitán, decime cómo está el plantel con todo esto nuevo que están viviendo. Porque nunca en los últimos tiempos argentinos jugaron la Esperanzina. Y ustedes están viviendo algo que es realmente histórico. Sí, sí, la verdad que es algo nuevo para nosotros. Sobre todo la adaptación a los distintos equipos. Porque por ahí, yo que hace muchos años jugué en la Santa Fecina. Por ahí ya más o menos conocés todos los equipos. Cómo juegan, la forma y demás. Las canchas. Y bueno, ahora es todo nuevo. Pero como te decía antes, hay que ir adaptándose rápido. Al ritmo, al juego. Hay muy buenos equipos. Muy buenos jugadores con muy buen pie. Y bueno, seguir trabajando y mejorando para estar a la altura. ¡Gracias! ¡Gracias!